Dos aviones de la Fuerza Aérea de la India chocaron en el aire y se estrellaron en la ciudad sureña de Bengaluru durante los ensayos para un espectáculo aéreo. Los dos aviones involucrados en la colisión fueron HAL MK-132 y parte del equipo Aerocrobacia Sur Yakiran de la Fuerza Aérea de la India. El alto oficial de policía y bomberos dijo que un piloto de la Fuerza Aérea de la India murió y otros dos resultaron heridos. Se espera que el show aéreo de cinco días llamado Aero India 2019 comience el miércoles y que atraiga a cientos de compañías de aviación de todo el mundo, según informes de medios locales. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.